La programación de Navidad ha continuado estos días con la recogida de cartas en el atrio del Ayuntamiento desde las 18 horas por parte del cartero real. Una gran cantidad de niños acudieron en la tarde del lunes a depositar la lista de peticiones a sus majestades. Además, el año puso su punto final con la primera nevada en la puerta del Ayuntamiento a las 20.30 horas y la segunda, junto a las prehubas, a las 12 horas. Los chiclaneros y visitantes no quisieron perderse esta ya tradicional cita en el calendario navideño. Los allí presentes pudieron disfrutar de una noche nevada en la puerta del consistorio. En la mañana del 31 de diciembre hubo degustación de productos típicos a mediodía en la plaza de las bodegas y a las 12 fue el peque cotillón en la puerta del Ayuntamiento. Hay que recordar que la ruta de los Belenes estará abierta al público en horario de 18 a 21 horas hasta el próximo día 5 de enero. Este 2 de enero volverá a las 18 horas el pasacalles de animación, a las 19 la flash mob de Dance School Chiclana, mientras que a las 19 y a las 20.30 horas, dos nevadas más. Además, mañana día 3 será el turno del habitual Encuentro de los Reyes Magos con los niños de la Asociación Asodown a las 11 y media. A las 12 habrá un flash mob de Navidad a cargo del grupo de Antonio Avaro y Javier Sánchez en la calle Constitución. Y a las 17 horas habrá una gincana con salida en la calle La Fuente, además de la recogida de cartas, por parte del cartero real. Ya el día 4 los Reyes Magos y la corte real visitarán a las personas de los centros de día y de mayores y a las hermanas de la cruz en el convento Santa Ángela de la Cruz. A las 10 y media de la mañana será la tercera gincana con salida en el colegio La Salle. Y también ese día será la salida del cortejo del cartero real recorriendo diversas calles del centro de la ciudad a las 18 horas, así como el sorteo de cartas de la campaña de la ilusión recogidas por el cartero real a las 9 en la sede de la Asociación de Reyes Magos. La programación de Navidad finalizará el 5 de enero, jornada en la que se desarrollará primero la salida de los Reyes en coches clásicos desde la sede de la entidad hasta el centro Vox, donde se entregarán los regalos del sorteo de las cartas de la ilusión a la una y media de la tarde. La segunda parte del día y colofón a estas fiestas será la cabalgata de la ilusión, que saldrá a las 4 de la tarde de la Gaceta Municipal para continuar por las calles para finalizar en la Plaza Mayor.